Mucho dinero, una cara de la rima, a mí no me prima la hermana ni prima, es la que me prima. Yo le pico a la pa' yo también, dale, to' mis combos son anormales, dale, dale, no hagas que se apunte y dispare. Tengo pa' de putas, to' afina, papi, yo no me empaco con yale, tengo pa' que pago, yo ando redicado, no tengo putas, compadre. De vuelta a ti, huevita, el de flow, hija, puta, complicando otra ruta, brincando otra puta, si una guerra conmigo debuta, tú tienes propeta, pues yo también, chipea con los micas y te estás de cien, mi rifle no se tranca, lo engrasan bien, si forza tu patrón lo tumbo también. Sigo tranquilán, enfocado en el plan, pa' las putas no hay plan, un condón y se van, de los chavos el imán, carros alemán, soldados dirán, tu mujer se crecan, la tengo capoteando mientras que la volver se indica me duran, que yo vivo en Vice City, llamando como hippie, no me pase el flow, yo no fumo tu creepy, mi moña es Tiki, de 30 al majón, y no es Diki, el diablo enganchó los patines, yo me los puse a prender las tarimas, enfocan las luces, si hay gira, baja un autobús y la combi, estoy un saludo, yo no me puse, dale, tome como son anormales, dale.